Hola Reconianos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien. Pues bueno, el día de hoy vamos a hacer un video de preguntas y respuestas. Estas preguntas las ponen ustedes en Instagram y de ahí las sacamos para estos videos. Así que vamos a empezar. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en el defectuoso? Lo que más me gusta del DF es que hay muchísimas cosas, que hay mucha libertad y que tengo muchos, pero muchos amigos aquí en la Ciudad de México. ¿Qué has sentido al dar tus shows al público de México nuevamente? Me encanta, me encanta la idea. Y por cierto, si quieren un show de magia para su evento, ya sea de niños, adultos o lo que sea, visita mi página, rikenmagic.com. Ahí aparece en pantalla y en descripción también. Porque ya no puedo escribirte desde las stories por mensaje directo. Tuve que quitarlo porque me estaba empezando a llegar mucho spam, entonces desgraciadamente tuve que quitar esa función, tal vez la habilite después. No es pregunta, es una petición, vuelve a Japón, me encanta verte con Talita en ese país hermoso. Muchas gracias, muchas gracias, ya veremos qué sucede. ¿En dónde te gustaría vivir? Pues bueno, me gusta vivir en diferentes lugares, eso me atrae mucho. La idea de estar viviendo un ratito en un lugar, luego en otro, luego en otro, eso me atrae muchísimo. Me gustaría vivir en muchos países, eso estaría increíble. Pero veremos qué es lo que va pasando poco a poco. Hola riken, qué bueno estar en Ciudad de México, pero ¿cuándo regresas a estar junto a Talita? Esperemos que pronto. Invítame más a tu mami, por favor. Sí, lo haré. ¿Estás tranquilo con el estilo de vida que llevas en este momento? Hay muchas cosas a mejorar, pero en general está, está chido. ¿Dónde andas? Aquí en la Ciudad de México. ¿Estás viviendo en la Ciudad de México y qué metas tienes a futuro? Bendiciones. Pues bueno, sí, como lo estoy comentando, estoy viviendo ahorita en la Ciudad de México. Y las metas a futuro, bueno, lo principal es juntarme nuevamente con Talita. Y ya sea aquí en la Ciudad de México, ya sea en Japón o en algún otro lado. Y pues bueno, seguir creciendo en todos los aspectos. ¿Cuándo vienes a Vietnam? Dice el buen 19. Espero que pronto, hermano. Espero que pronto para que podamos dar ese rolcito en las motos. ¿Cuántas motos has manejado en tu vida? Manejado muchas. He tenido cinco, cinco motocicletas. Una Virago 250. Después tuve una Beastars 650. Después tuve una Genma, que esa es más bien motoneta. Después tuve a la nena y después tuve esta. Cinco motocicletas. ¿Cuándo se piensa reunir tu y Talita? Espero que pronto. No es pregunta, pero me gustan los videos de campamentos. El último me gustó. Más largos, please. Sí, el otro canal va a ser más sobre solo eso. Y este canal lo vamos a dejar para la vida diaria. Pero ahí se van a complementar uno con el otro. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto para subir un video? En realidad no me estoy tardando mucho, pero está sucediendo algo. Y eso es que YouTube no le está avisando a muchísima gente que estoy subiendo videos. De hecho, muchos me han dicho ya que pensaron que yo ya no subía videos. Sino hasta que se metieron a mi canal y vieron que había muchos que no habían visto. No sé por qué está pasando eso, pero es lo que está sucediendo. ¿Qué le espera a Riken en el futuro? La verdad es que en este momento es como un parteaguas. Entonces, a partir de lo que pase en los siguientes seis meses, un año, va a cambiar todo. Entonces, estén atentos porque va a estar bastante, pero bastante interesante. No es pregunta, pero te sugiero acampes en la Malinche. Saludos. Lo voy a buscar porque sí, estoy buscando nuevos lugares para acampar. Que México tiene unos escenarios increíbles realmente. Amigo Riken, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta mucho hacer videos. Siempre me ha gustado esto desde que empecé con YouTube. Y desde antes sí me gustaba hacer los videos. Andar en moto me súper encanta, como pueden ver. Me gusta mucho estar solo y me gusta mucho estar en compañía. Esas dos cosas también me gustan bastante. ¿Cuándo traerás a Talita a México? Espero que pronto. Espero que pronto. Una magia que hayas aprendido de tu abuelo Crotani. ¿Cuál he aprendido de mi abuelo Crotani? Una que aprendí, que bueno, no la voy a hacer en este momento. Pero es que le das a una persona, escoger una carta y adivinas esa carta. Y también unos cortes muy complicados con cartas. Que no tengo cartas a la mano, pero después se los mostraré. ¿Sientes que tu canal ha mejorado desde que estás en México? No se han bajado demasiado los views. Porque yo creo que mucha gente que veía el canal era por Japón. Entonces al yo no estar en Japón, pues ya mucha gente no le interesa. De hecho me han contado con rikenianos, 100 personas. Y literalmente me lo han dicho. Yo veía tu canal, pero ya no lo veo porque no estás en Japón. Entonces eso sí está afectando mucho, pero mucho al canal. ¿Te quedarás a vivir en México definitivamente? ¿Y de viajarás o vivirás en otro país? Un poco rara la pregunta, pero creo que entiendo la idea. Si ahorita estamos aquí en México, tal vez nos vayamos a otro país. No lo sabemos. Poco a poco nos iremos enterando. ¿Cuándo vas a ver a Talita? Mismo que la anterior. ¿Te sientes con el corazón en dos lados? ¿Mamá y Talita? Pues sí, o sea, uno siempre en cualquier lugar que viva uno y donde estén sus seres queridos, pues siempre va a estar parte de uno en esos lugares. Y si por un lado está Talita en Japón y por otro lado aquí en México está mi familia, pues sí es algo difícil. Pero estoy disfrutando mucho ahorita que estoy aquí en México y que estoy teniendo contacto con mi familia, con la cual no haya tenido contacto por muchos años. O sea, sí tenía contacto, ¿no? Pero no los había visto en persona. A eso me refiero. ¿Qué proyectos nuevos tienes en mente? Tengo muchos proyectos, pero no me gusta decirlos, sino hasta que ya se concreten. Y uno de esos que ya está empezado y ese sí se los digo, es el nuevo canal, el de Rickenbiker, que es un canal solamente de motocicleta y acampado alrededor de México. ¿Qué tal un tour de cantinas en Ciudad de México? Estaría bueno. Invita. ¿Cuándo piensas hacer más viajes por Europa y Japón? Si Talita va por América, ¿llevará al perrito? Sí, si Talita viene aquí a México, obviamente tiene que traerse a Zimbito. ¿Cómo poder estar tanto tiempo lejos del amor de tu vida? Pues es difícil, la verdad es que sí es difícil, pero confiamos uno en el otro y confiamos en que vamos a estar juntos nuevamente muy pronto. No es pregunta, solo sugerencia. Me encantaría ver videos recorriendo diferentes ciudades del país. Sí quiero hacer eso, lo vamos a hacer, pero esperen un poquito. Lo estamos empezando a medio a hacer ahorita con esto de la moto. Y la idea es que todo el recorrido para esos lugares sea para el canal de moto, que para los que no lo conozcan es Riken Biker. Y ese va a ser solamente de moto, y es un canal nuevo. Ya estando en el lugar, pues ya esto lo vamos a poner aquí, en este canal. Aún sigues con Talita, y de ser así, ¿cómo están manejando su relación a distancia? Que no es nada fácil. Sí, como lo mencionas, no es nada fácil, pero estamos bien, estamos apoyándonos uno al otro. Todo el tiempo estamos hablando, comunicándonos y dándonos apoyo a distancia. ¿Cuándo vienes a visitar Guadalajara? Espero que pronto, espero que pronto. De hecho, un querido amigo mío va a venir de Japón a Guadalajara. Entonces, tal vez esté por allá pronto, pero no, no es seguro. Amigo Riken, ¿cuándo harás otra convivencia? La programaremos. Hola, mi querido Riken, ¿qué pasó sobre tu relación con Talita? Pues seguimos, como lo acabo de comentar. ¿Qué difícil ha sido para ti volver a tu país y dejar a tu amor en Japón? Sí, es difícil, la verdad, pero a veces son las circunstancias, y de hecho es como una muy buena prueba para la relación. Y lo llevamos bastante bien. ¿No te da miedo la delincuencia que hay en el país? ¿Tantos robos, secuestros, asesinatos? Sí, la verdad es que sí, hay que estarse cuidando. Hace pocos días intentaron bajarme de la moto, logré escaparme, después les voy a contar eso en otro vlog. Pero sí, hay que cuidarse. Y aprovecho esto para decirle a muchas personas que me dicen, es que solo hablas mal de México. Y pues no es que hablen mal de México, sino hablo cosas que estoy viviendo, que me pasan. Y este vlog es precisamente sobre eso, sobre mi vida y de lo que sucede. Entonces, no me digan, por favor, que estoy hablando mal de México, porque no estoy hablando mal de México. No es mi intención hablar mal de México. Estoy hablando de las situaciones en las que vivo, que es muy, muy, pero muy diferente. Por favor, no hagan ese tipo de comentarios, porque no vienen al caso. ¿Te quedarás ya a vivir en México? No sé, no sé, lo estamos viendo. La verdad es que es una pregunta que no puedo responder en estos momentos, pero se enterarán junto conmigo. Cuando veremos a Talita, esperemos que pronto. ¿Qué tal te sientes en México? ¿Tan acostumbrado al orden en Japón? ¿Qué cambio, no? Sí, la verdad es que sí me está costando un poco, porque te acostumbras a toda esa onda de Japón de muchísimo orden. La seguridad que tiene Japón y todo lo demás. Pero también todo ese orden quita mucha libertad, cosa que hay aquí en México. ¿Cuándo viene Talita a México? Esperemos que pronto. No es preguntas, solo deseo que te encuentres bien y toda tu familia. Saludos a Talita. Muchas gracias, muchas gracias, saludos. ¿Por qué no has subido videos? Sí he subido, pero YouTube no está avisando. ¿Cómo está Simba? ¿Estás bien, primita? Un besote. Hola, buenas noches. ¿Piensas volver a Japón? Sí lo he pensado, la verdad es que sí lo he pensado. Pero al mismo tiempo estoy disfrutando México, entonces estoy así de, ah, ¿qué hago? México, Japón, o nos vamos a Brasil, u otro país, no sé. La verdad es que está muy difícil. Estamos viendo cómo se están dando todas las cosas para así saber a dónde nos vamos. Pero el chiste es que pronto, pronto nos vamos a enterar todos. ¿Dónde estás aquí en la Ciudad de México? En corto recibo mi moto gracias a tus videos con la nena. Consejos kit básico para camping. Pues necesitas una tienda de campaña que sea buena en la lluvia. Necesitas una bolsa para dormir. ¿Y qué más podría poner así como básico? Pues un kit de cocina que sea de gas. Mira, yo creo que eso es como lo más, 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 más básico. ¿Cuál será el próximo destino de viaje en moto? Eh, pues tengo varios en puerta. Está uno a Las Estacas, campamento. Está uno a Guadalajara. Está, ¿cuál era el otro? No me acuerdo, creo que el Nevado de Toluca, que bueno, ese es de un día nada más, ¿no? Y regresar. Ya queremos ver a Talita, o haré huelga. Aunque, de hambre, no. Jaja, ya veré de qué. Ya veremos a Talita, esperemos que pronto, muy pronto. ¿Cuándo te vas a Japón? No lo sabemos. ¿Cuándo una convivencia? No lo sé, espero que pronto. Y ya programaremos una. ¿Por qué me cuesta tanto decir programaremos? Programaremos. ¿Extrañas Japón? Sí, muchas cosas de Japón sí las extraño. Lo que más extraño de Japón, obviamente, es a Talita. Y en segundo lugar, es la seguridad de Japón. Que yo creo que en ningún otro país es tan seguro como lo es Japón. ¿Cuándo invitas a Talita a México? Espero que pronto. ¿Dónde está Talita? ¿Está en Japón? ¿Tu historia con la magia? Pues bueno, mi historia con la magia, mi familia es de magos. Mi abuelo es el mago Crotani. Mis tíos Arizandi y Rolando. Mi mamá también hizo magia un tiempo. Mi hermano hace magia, el mago Mitch. Y mis primas también hacen magia. Yo empecé a hacer magia a los 6 años. Fue en mi primer programa de televisión. De ahí estuve haciendo como un año ese programa. No era así como que muy seguido, pero sí lo hacíamos. Después, como por ahí de los 16, 17, empecé a hacerlo ya de forma más profesional. Estuve en un programa de televisión así mucho más seguido, que era La Hora de los Chavos. Y ya de ahí empecé a hacer muchos programas y hasta la fecha. ¿Qué extrañas de la televisión de Japón? La verdad, nada, porque no la veía. Y pues bueno, hasta aquí con las preguntas del día de hoy. Si llegan hasta esta parte del video, pongan en los comentarios la palabra pregunta. Pero de una forma discreta para que nadie sepa cuál es la palabra secreta del día de hoy. Y por cierto, si quieren ver otro video, les recomiendo que vean este que aparece aquí en pantalla. Que según el algoritmo de YouTube, es el mejor que pueden ver en estos momentos. Nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye. ¡Gracias!